Música Para que lo toquen, en su primer aniversario, el pequeño invasor, el sonido de HBO, el J.P. Martín, los hermanos castellanos, y todos los invasores de New York. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Música Y el organismo Una vez más, mi compadrito, el DJ que está de moda, Scorpio Miss, de Nación Americana. Música Estás escuchando Música Porque seguimos imponiendo el ritmo Y siguen los éxitos del invasor mayor, publicidad del galáctico, Y mi carnalito santo, en todo Nueva York. Música Estás escuchando al grupo Música Música Y como la goza, el DJ Ogro Miss, hasta Corona Queen. Música Música Este es el verdadero sabor de la cumbia. Música 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 Música